¡Hola, Francisca! ¡Hola, Nelly! ¿Qué pasa ahora? Vine a felicitarte. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque seguiste mi consejo. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ay, no te sientas mal por haberme hecho caso. Fue lo mejor. Tú estás loca, ¿verdad? No te hagas la dura. Sé perfectamente que diste un paso al costado en el viaje de tu nieto. Es que era una tontería separarlo de mi nieta. Estás completamente equivocada. A mí no me engañas. No, 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 no. Ahora sí te estás portando como gente de bien. Si sigues así, por ahí que te invito al matrimonio de la Charo. Por cierto, se casa el 10 de diciembre. ¡Oh, no, no, no! Perdón, ¿qué cosa dijo doña Nelly? Que mi nuera se case el 10 de diciembre. Ella no puede hacer eso. Lo mismo digo yo. Ella tiene que guardar luto a mi hijo. No estar ahí como una chiquilla queriendo casarse. Toda alborotada, habrás he visto. ¿Por qué tanto interés, Isabela? Mami, ¿no te acuerdas? Ese día me caso yo. Ay, verdad, me había olvidado. Nelly, tendrás que cambiar de fecha. Lo siento, Francisca. No me caso yo, si no la Charo. Eh, pues entonces dígale a su nuera que cambie de fecha antes que me estrese. ¿Qué tal, raza? ¿Y por qué no la cambias tú, Paloseco? Mami, mírala como me habla. Nelly, compórtate, hacesse en mi casa. Más respeto. Tienes razón, Francisca. No debo perder la compostura. Mira, mi querida Paloseco, ten la bondad de irte al diablo. Nadie va a cambiar ninguna fecha. En mi casa no somos tus sirvientes. Gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa, señora de su mi hija? Cálmate, 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 tranquila. La Charo escogió esa fecha para casarse y yo apoyo a mi queridísima Nelly. No vamos a hacer una cuestión de estado por una fecha, Nelly. Tú sabes que por íntima que sea la boda de mi hija, va a dejar mal parada la ceremonia de Charo. Mejor es no competir porque van a salir perdiendo. La boda la paga el platanazo. Entonces, si están pensando en competir. No te preocupes, Isabela. El dinero no compra el buen gusto. Bueno, si no quieren que nos crucemos, ¿por qué no cambian la fecha ustedes? Sus fiestas vernaculares no nos intimidan. Nelly, es obvio que tendremos distintos tipos de invitados. ¿Sabes qué está de moda? Las bodas al aire libre en el campo. ¿Por qué no aprovechan que tienen un ómnibus? Suben a los invitados a la banda de música y se van a buscar un bonito lugar en la carretera central. Ay, qué graciosa que eres, Francisca, qué graciosa. Pero déjame decirte algo. Nosotros también somos habitantes de las Lomas y no vamos a cambiar ninguna fecha. Mami, habla con el alcalde. Lo acaban de cambiar, no saben ni quiénes somos. Ay, ya me aburrí, te fratica, chao. Ay, mamá, tienes que hacer algo. Nos van a arruinar el matrimonio. ¿Te imaginas? Los borrachos, los bailes, las gallinas, los hámsters. Cálmate, cálmate, por favor, tranquilízate. Ay, tienes que hablar con el papa. Ay, Isabela, me estás ocasionando un fuerte dolor de cabeza. Ay, entonces me voy a hablar con mi esposito. Ay, esta Isabela me saca de quicio siempre. ¿Pero? ¿Me llamaba madame? Tráeme algo para el dolor de cabeza. Inmediatamente. No, mejor llévame al club, necesito relajarme. No, mejor llévame al club, necesito relajarme.